o maquinar una historia para imponer una visión que beneficia a un grupo de poder, que en eso también ocurre mexicanos contra la corrupción e impunidad. Hay otro ejemplo de violaciones a la ética periodística, el caso de la Casa Gris, la otra Casa Gris, donde van a hostigar abiertamente a los hijos del presidente López Obrador, perdón, es que sigo con tos, van a hostigarlo, ahí se viola un principio de la ética periodística que es el respeto a la privacidad de las personas. Entonces, como vemos, si tuvieran realmente controles los de la USAID o realmente quisieran estarlos aplicando, pues se darán cuenta que ahí ni se está haciendo periodismo y mucho menos periodismo de investigación, sino más bien se están maquinando, se están cocinando historias para imponer la idea de que estamos peor que nunca, este es el peor gobierno, el más corrupto de todos los tiempos, y entonces nuestras opciones son el PRI y el PAN, y aquí entra el otro brazo de Claudio X. González Guajardo, que es sí por México, es va por México, y es unidos, ¿no? Que esos sí abiertamente tienen este objetivo político-electoral, solo que mexicanos contra la corrupción e impunidad cada vez queda más claro que tiene esos mismos objetivos, lo que pasa es que los niega, es opaco, y traiciona todo lo que leías de la USAID, o sea, todo esto que decía la transparencia, la rendición de cuentas, pues lo va traicionando sistemáticamente mexicanos contra la corrupción e impunidad. De hecho...